Sevillano de pura cepa. Una de las primeras coincidencias que comparten Cayetana y Curro es su lugar origen, y es que ambos nacieron en Sevilla, capital con la que los padres de la joven mantienen una relación muy especial. Entre ellos no existe mucha diferencia de edad. Mientras Curro tiene ya 21 años, Tana cumple el próximo 16 de octubre los 19. Apenas dos años de diferencia. Soriano es un joven deporte atlético esculpido gracias al padel, disciplina en la que compite desde hace años. Los entrenamientos y los sacrificios le han llevado a ganar en diversas ocasiones el campeonato de España, tanto en modalidad individual y como en pareja y en grupo. Su primera raqueta de padel la sujetó a los seis años y, desde entonces, se convirtió en su vida interesado en otros deportes como el fútbol, el tenis o el baloncesto, nada igual a pasar una tarde con su padre en el Bernabéu para ver ganar al Real Madrid. Gracias. Gracias.